El Yudoka tulueño Cristian Vargas es un deportista que cada día se destaca en esta disciplina. Esto se muestra en los resultados obtenidos en competencias nacionales, pero también internacionales. Para este año son varios los objetivos que tiene el Yudoka. Entre estos están los Juegos Nacionales Categoría Mayores y el Campeonato Panamericano. El próximo año se vienen tres eventos primordiales que son Campeonato Panamericano, Campeonato Nacional Mayores, Juegos Nacionales y Clasificación Mundial 2019. Además entregó un balance de lo que fue su último año deportivo. Uno de los mejores de mi carrera deportiva. Iniciamos con el chequeo departamental para escoger la selección Valle que integra la Sub-21 y la categoría Mayores, lo cual fue el Campeonato Mayores en abril, fue el primero nacional de este año. Se obtuvo medalla de bronce y medalla de oro. Posteriormente tuvimos el nacional sub-21, fue un campeonato muy exitoso, medallas de oro, categoría individual y por equipos. Después de esto tuve campeonato universitario nacional, también obtuve medalla de oro. Posteriormente a esto tuvimos selección B, tuvimos concentración de selección Valle Mayores, la cual fue exitosa, preparatoria también para el mundial que afrontaba. Exitosamente en el mundial gané un combate, en la segunda ronda que he eliminado, pero fueron experiencias positivas para mí. Cristian Vargas dio a conocer cuál es la clave para conseguir esos logros. Al esfuerzo, a la dedicación, disciplina y amor que uno le pone a las cosas que hace. Cristian Vargas sinónimo de esfuerzo y dedicación.